El programa de extinción de incendios forestales y protección del medio ambiente, liderado por la Policía Nacional, usará la flotilla de aeronaves que se usaban para fumigar con glifosato los cultivos de coca en Colombia para rebustecer el plan de control de conflagraciones que afectan diversas áreas en Colombia. Esta flotilla de 15 aeronaves, de las cuales 8 ya están en funcionamiento y las restantes se incorporarán próximamente, no solo combatirá incendios forestales, sino también se empleará en operaciones contra la minería ilegal, la lucha contra la deforestación y la protección de páramos y fuentes hídricas. El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, resaltó que esta estrategia es pionera en Latinoamérica y jugará un papel crucial en la protección de la Amazonía colombiana. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio del gobierno nacional para anticiparse a las emergencias provocadas por el fenómeno del Niño y para combatir incendios y deforestación en colaboración con las autoridades regionales. La ministra de Ambiente, Susana Muama, destacó el compromiso de la Policía Nacional y el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos para hacer realidad este programa.